Níger Madrigal Níger Madrigal, poeta y artista visual, nacido en Cárdenas, Tabasco, en 1962. Ha realizado alrededor de 50 exposiciones individuales y 80 colectivas a partir de 1988. Su obra forma parte de colecciones privadas en México, Puerto Rico, Bolivia, Cuba, Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Italia y España. El Hotel IberoStar exhibe permanentemente la más grande colección de su obra entre República Dominicana, España y México. Su serie, bajo el signo de la voz, se exhibió en el Museo Antonio de Sucre en Venezuela. Piezas de su serie, caras y máscaras, integraron la Muestra Internacional de Pintura en la Escuela Nacional de Villas Artes, en Bolivia. Muestra itinerante, Planetario Tabasco 2000, Villahermosa 2013, Planetario de la Universidad de Arlington, Texas 2013, Salón de la UNIAC, en Cuba 2013, Universidad de La Habana, durante el Intercambio de Artes Visuales Tabasco, Cuba, realizado por Lou Hadden 2014, Galería de Arte El Jaguar Despertado, Villahermosa, Tabasco, diciembre de 2016, y en la Upfronton Gallery de Nueva York, en diciembre de 2016. Sus libros más recientes son, Colección de Portrarretratos, Árbol Faulo, El Cuerpo Sitiado, Oscurana, Criatura de Isla, La Blancura Inmantada. Ha publicado libros de poesía para niños, Rutinero 2008, Fondo de Cultura Económica. Ese mismo libro fue editado por el Plan Nacional de Lectura de la Argentina, por el Ministerio de Educación, y el Fondo de Cultura Económica, en 2013 y 2014. Grafiantes, traducido al Yocután, Lunámbar, edición del autor, traducido al portugués en 2013. También fue incluido en la antología, Un pez en la luna, publicado por la Dirección General de Publicaciones de Conaculta. Es Premio Nacional de Poesía San Román 2013. Premio de Poesía José Rudolfo Figueroa 2009. Premio Tabasco de Poesía José Carlos Becerra. Premio Nacional de Poesía Ramón Iván Suárez Caamal, en 1992. En 2007, fue galarnodado con el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños, convocado por la Fundación para las Letras Mexicanas y el Fondo de Cultura Económica, por su libro rutinero. Celebramos 30 años de trayectoria, 30 años de arte, 30 años de poesía, un orgullo para Cárdenas. Felicitades, Níger Madrigal, poeta y artista visual de Cárdenas, Tabasco. Traducido por Marie Arias